Así fue la gran fiesta de lecturas. Cumplimos 100 años y una cifra así se merece la mejor de las celebraciones. Y como todas las fiestas hay cotilleos y yo vengo a contártelos. El primero en entrar en el fotocall fue Juan Avellaneda, estilista de Cámbiame y gran diseñador. De hecho, es el diseñador del traje que lució Luis Pliego, nuestro director. También vinieron Torito, Carlos Sobera y su mujer, Bordiu, Ángel Garó y su broche de 40.000 euros. No, es broma. Eso era su alfombra persa. Diego Matamoros y su prometida, porque claro, no podía faltar en esta fiesta ya que su primera exclusiva fue para lecturas. María Casado radiante con ese precioso vestido que incluso sopló las velas de nuestra tarta. Ana Rosa Quintana, Carlota Corredera, que creo que no se alegró demasiado al verme. Carlota, no te pongas celosa que cuando quieras grabamos un vídeo tú y yo. Alaska, Laura Fainando, Nuestra Mila y Lidia, juntas después de haber tenido una bronca monumental en Sálvame. Si es que lo que no arregla una fiesta, Adriana Venia, que no paró de hacerse fotos para las redes, ya sabéis cómo es ella. Fabiola, preciosa. Que todo el mundo vino súper elegante, como en la ocasión lo merecía, a disfrutar de un espectáculo maravilloso. Junto a famosos, compañeros de profesión, amigos y a recordar los buenos tiempos vividos con lecturas y los que quedan por venir. Mila echando de menos a Isa Pantoja, a grito pelado en medio del discurso. ¿Quién? Sabelita. ¿Tú por qué crees que no ha venido? Carlos, porque el chalet tiene unas fiestas que no tan como que todo se ilumina y todo muy apagadito. Carlos Obera dándolo todo a la pista de baile. Y bueno, y así acabamos todos al final de la noche. Reventadísimos. Cien años que dan para muchas anécdotas y también muchas fotos que podrás ver esta semana en lecturas. Muchísimas gracias a todos vosotros por hacer juntos un siglo de corazón. ¡Gracias!